Unos 10 ciudadanos procedentes de Marruecos han comunicado que se han puesto en huelga de hambre estando en la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas. Una delegación de Podemos ha anunciado que este lunes visitará a los saharauis retenidos para ver la situación. Según fuentes del Ministerio del Interior, en la sala de asilo del aeropuerto madrileño hay en la actualidad 57 ciudadanos marroquíes, de los que 10 han comunicado su decisión de ponerse en huelga de hambre. Desde el Ministerio añaden que el personal sanitario sigue permanentemente su situación, por si fuera necesaria asistencia específica, que no ha sido requerida hasta este momento. En una entrevista a la televisión pública la abogada del grupo en huelga, Fat Malgalia, ha denunciado que hay casi una treintena de saharauis que han pasado su primera noche en huelga de hambre en el aeropuerto. Esta abogada ha afirmado que sus defendidos alegan y prueban que son activistas saharauis perseguidos. Algunos han estado en prisión y han sido torturados, según cuenta la representante legal. Estamos ante hechos probados para solicitar protección internacional, porque corren peligro de que vuelvan a su país, ha asegurado la abogada, y también ha denunciado que hay personas retenidas desde hace varias semanas. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado la visita este lunes de una delegación de este partido en el aeropuerto y también se interesó la secretaria de Discurso Acción Institucional y portavoz adjunta, María Teresa Pérez. Los problemas derivados de los solicitantes de asilo que piden protección cuando hacen escala en barajas ha provocado la intervención del gobierno para evitar el colapso de las instalaciones ante la llegada de ciudadanos de diferentes países africanos, entre ellos Mauritania, Senegal, Kenia o Marruecos. En algunos casos se han implantado visados de tránsito para evitar que se produzcan fraudes al hacer escala en Madrid.